... Agroavisos TV estuvo presente en la localidad de Tarariras, allí la firma Nuevo Surco realizó la presentación de un nuevo fertilizante, nuestro compañero Martín Lima estuvo hablando con el gerente de esta firma, el señor Pablo Engelard, hablaron también de las cosechas de soja, de las siembras de invierno, todo este material con ustedes a continuación. Pablo, incorporando nuevos productos a la familia de Nuevo Surco. Sí, seguimos un poco en la línea que nos hemos trazado de tratar de tener siempre una innovación, algo que vaya agregando valor a la actividad. Nosotros tenemos escrito en lo que es la misión de la empresa, que es lograr que nuestros productores estén por encima de la media de producción con costos que sean razonables y que hagan viable el negocio en el largo plazo. Y siguiendo un poco entonces esa misión que tenemos escrita, necesitamos ir incorporando los productos de última tecnología que evidentemente nos van diferenciando un poco en esta carrera que es del progreso que la agricultura ha ido teniendo en nuestros últimos años de manera, yo diría exponencial. Bien, la representación esta es para... Básicamente sería el departamento de Colonia y el sur de San José, donde estaría asentada la sucursal nuestra de Nuevo Surco, ¿verdad? ¿Qué expectativas tenés con este producto? Nosotros tenemos expectativas importantes, creemos que es un producto que viene a sumar. Nosotros lo que más queremos hacer es posicionarlo al producto. O sea, nosotros creemos que la urea va a tener un lugar, la tradicional urea, un lugar en determinados momentos en los cultivos. Pensamos que otros productos que también hemos impuesto en la zona, como en el caso del sulfamo, por ejemplo, también tiene un lugar en algunos lugares, sobre todo en cultivos. Y en el caso del nitrodoble y el sulfán, que son los productos que estamos posicionando hoy, también pensamos que van a tener un lugar, básicamente pensando en los cultivos, cuando el nitrógeno lo necesitan de forma urgente, que esté rápidamente disponible, con un alto aporte de azufre, en el caso del sulfán, con la posibilidad de ser utilizado en los verdeos de invierno o verdeos de verano, pero me refiero a la producción de forraje, justamente por esa característica de que está rápidamente disponible. Entonces, pensamos que todos los productos en realidad van teniendo un lugar y la idea de Nuevo Surco, desde el punto de vista técnico, es posicionarlo en el mejor lugar para que dé el mejor rédito posible. Bien, aprovechando que estamos hablando un poquito de lo que es cultivos de invierno o este producto que es para ese tipo de cultivos, ¿cómo viene la siembra de invierno? Bueno, la siembra de invierno es impresionante lo que se ha podido avanzar en los últimos 20 días. Queda demostrado lo que es la capacidad de siembra que tiene el productor hoy, básicamente con una disponibilidad de maquinaria muy buena. El área de trigo en la zona nuestra de influencia, yo diría que se mantiene. Se va a crecer un poco en canola, que es un cultivo que Nuevo Surco viene trabajando desde hace varios años. Y probablemente vemos una caída en lo que tiene que ver con cebada, sobre todo cebada para industria. La cebada forrajera también creció, fue una alternativa que este año presentamos en la reunión pasada, que ustedes nos acompañaron, como una alternativa más para el productor. Y el productor la adoptó, se va a hacer un área interesante. Y pensamos de que en base a estos cuatro cultivos de invierno, más lo que tiene que ver con la parte de semilla, el área va a estar más o menos mantenida, pero como que cambió un poquito en la composición de área. Bien, y bueno, y redondeando ya este pequeño informe que estamos haciendo, aprovechando que encontramos, ¿cómo fue en términos generales la zafra de verano? La zafra de verano fue muy buena. La soja tuvimos rendimientos interesantísimos. En la zona de San José, donde tal vez la seca nos pegó un poco menos, la seca de enero anduvimos en los 3.000 kilos, pero en Tarariras anduvimos en 2.700, 2.800 kilos. Eso sumando primera más segunda. O sea, realmente quedamos muy satisfechos, con precios muy buenos. Estuvimos tirando algunos números y estamos en el entorno de los 500 dólares de promedio de venta del productor. O sea, que se da una ecuación muy positiva. En el caso del maíz, claramente fue muy afectado el maíz que fueron sembrados a fines de octubre por la seca de enero. Esos maíces en algunos casos fueron apicados. Pero los tempranos, tempranos y los más tardíos han sido maíces que están dando en el entorno de los 7.000, 8.000 kilos la hectárea. Y ahí el número es bastante favorable. Y bien amigos, ya llegando al final, les recordamos que mañana, a partir de las 9.30 horas en la Sociedad Ecuestre del Tornado, se realizará un festival ecuestre a beneficio de esta institución que hace un trabajo tan lindo para los chicos con algunas discapacidades. Se contará con la presencia del padrino de la Sociedad Ecuestre del Tornado, el jugador de la Selección Nacional, Cristian Cebolla Rodríguez. Los esperamos allí a todos y en emisiones siguientes tendremos la cobertura para todos ustedes. El próximo sábado nuevamente estaremos en sus hogares en esto que es Agroavisos TV, la imagen del campo. Agroavisos TV, la imagen del Tornado, Cristian Cebolla Rodríguez. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuantí más lejos te vas, las partes tenés que acordar. Presentaron este programa Intendencia de Colonia, Colonia Mueve, Silva Caligari, Maquinaria Agrícola, Colonia Valdense y Tararidas, Nuevo Surco, para el campo todo, Tarariras, Talabartería, Los Gauchitos, Rosario, Agricam, Repuestos Agropecuarios, Tarariras, Edgardo Cleis, Automóviles, Nueva Albecia y Julián Rodríguez, Servicios Agropecuarios.